Hola, mi nombre es Alex Joel y en este vídeo voy a mostrarles de lo que consiste en la sección detalles de usuario, sección que vamos a utilizar para poder crear una interfaz y en esa interfaz vamos a visualizar toda la información del usuario que nosotros seleccionemos de la siguiente colección de usuario, ahora si yo selecciono el siguiente usuario, paso a la siguiente interfaz que se utilizará para poder obtener y mostrar la información del usuario seleccionado, donde esta interfaz cuenta con el siguiente art bar que contiene el siguiente título detalle y también tenemos la opción para poder desplegar el menú lateral, esta interfaz también cuenta con el botón para poder volver a la vista anterior, ahora como imagen de fondo estamos utilizando la imagen que contiene nuestro usuario, o sea la imagen que se le proporcionó al momento de registrar este usuario, tenemos la siguiente tarjeta, tarjeta que estamos utilizando para poder mostrar la información del usuario, el nombre, el emoji que se le ha proporcionado al usuario, el correo electrónico de este usuario y también la imagen proporcionándole el siguiente estilo a esta imagen y debajo tenemos el siguiente contenido, contenido que es la información de nuestro usuario, también podemos utilizar este espacio para poder mostrar más información del usuario seleccionado, ahora esta tarjeta cuenta con un evento, cada vez que nosotros seleccionemos esta tarjeta se va a generar un evento para poder pasar a la vista registrar vista que vamos a utilizar también para poder actualizar la información del usuario, lo que haré será seleccionar o presionar esta tarjeta y pueden observar que he pasado a la siguiente vista o a la siguiente interfaz, la misma interfaz que se utiliza para poder registrar, pero aquí vamos a actualizar la información del usuario, donde podemos actualizar el nombre, la imagen, el apellido, pero no podemos actualizar el correo electrónico ni la contraseña, pero si podemos actualizar el emoji, voy a seleccionar el siguiente emoji, voy a cambiarle el nombre, voy a colocar los siguientes valores numéricos y lo que haré ahora será presionar el siguiente botón para poder actualizar este usuario, bien pueden observar que se ha actualizado el usuario, pueden observar que ha cambiado el nombre y el emoji, si yo nuevamente selecciono este usuario, perfecto nuevamente obtenemos la información de este usuario y pasamos a la siguiente vista, a la vista detalle, vista que se utilizará para poder mostrar toda la información del usuario seleccionado en la interfaz donde estamos visualizando la colección de usuario, pero bien amigos hasta aquí voy a dejar este video donde les he mostrado de lo que consiste la sección detalles de usuario, sección que vamos a utilizar para poder crear la siguiente interfaz y poder mostrar toda la información de nuestro usuario, bien espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga